Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para Ex Pareja, Agosto 2019. En este caso te tocó a vos Piscis, el tarot te va a contestar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes? Si querés mucha más data te invito a que mires los videos de la quincena anterior y que conectes con tu Sol, Luna y Ascendente también para que puedas completar mucho más la lectura. Bueno, vamos a comenzar, vamos a sacar un arcano mayor de Osho Zen para la energía de cada pregunta. Y completamos con mis queridas Rider White. Como siempre digo Piscis, conecta con un mensaje que es para tu vida, que se adecua a vos y lo demás vuelve al universo porque es para otro pisciano o pisciana. ¿Qué siente? Vamos a abrir bien el mazo. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok. Vamos a poner que se ven bien. Muy bien. Ahora vamos a barajar la Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones. Así que me gusta cada vez que hago uno de mis videos. O cuando hago los streamings, Tarot en vivo. No te los pierdas, están súper divertidos. Son muy interactivos. La verdad, me encanta porque cada vez vamos creciendo más con la familia Supernova. Y bueno, si no tenés activa la campanita, YouTube no te va a poder notificar. Así que hacelo. Compartiste video, amigos y amigas, para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con un like, ¿sí? Bien. Comenzamos entonces a desplegar con Baraja Rider White. ¿Qué siente? Ah, genial. ¿Qué piensa? Me emociono porque yo también soy de Pisces y bueno, conozco muchas Pisianas y Pisianos. ¿Qué hará al respecto para este mes, agosto 2019? Bueno, súper lectura. Vamos a empezar con la interpretación de las cartas que salieron, ¿sí? En cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor del cambio. Este arcano mayor claramente nos habla mucho sobre toda situación que atravesamos en la vida, que tiene que tener su tiempo de maduración, de transición, ¿sí? Donde las cosas se van dando de a poco siempre, como tiene que ser, que fluya como el universo, con el tiempo para cada cosa, ¿sí? El cambio nos habla de que su corazón realmente sufre una transformación, ¿sí? Pero no es nada malo, del contrario. Son todas cartas súper positivas las que salieron, ¿sí? Claramente nos habla muchísimo sobre esa sensación que tiene en su corazón, ¿sí? De que realmente siente muchas ganas de obedecerle, ¿sí? O sea, su mente quizás hasta este momento tuvo prioridad, pero su corazón comenzó realmente a latir por vos con más intensidad. Es el arcano mayor de la rueda de la fortuna, así que es un éxito total. Su corazón claramente sigue involucrado y por alguna razón en este momento lo está más. Y bueno, cuando sale la rueda de la fortuna, nos está diciendo el tarot, en muy poquito tiempo vas a poder expresar ese sentimiento, ¿sí? Así sea alguien que no conoces o a un ex, que lo tengo que decir, ¿sí? Es realmente una carta muy afortunada. Nos recuerda que todo es cíclico, ¿sí? Hoy estamos arriba, mañana abajo. Nada es permanente, quieto y estable. Todo se mueve. Son cambios favorables, ¿sí? La adaptación de las circunstancias de día a día, lo que los mueve como personas, ¿sí? Su corazón realmente es muy enamoradizo. Y me lo confirman las cartas del as de espadas. Los ases son los inicios en el tarot. Esta persona ya claramente ideó el momento de comunicarse con vos, ¿sí? Claramente tiene muchas ganas de tomar las riendas de la situación y tener una victoria. Que su corazón se sienta en éxito, en victoria, ¿sí? Y me sale acompañado el 8 de oros, que, bueno, claramente es alguien que va a luchar por la situación. Con mucha fuerza, porque sabe que tiene la habilidad para lograrlo, ¿sí? Así que, bueno, claramente acá estamos viendo un corazón de lucha, ¿bien? En cuanto a lo que es pensamientos, me sale el arcano mayor de la existencia, que es el mago, ¿sí? El mago de los arcanos mayores, claramente, si nos hablan los pensamientos, es porque esta persona claramente ya ideó todo para el acercamiento, ¿sí? Habla sobre que esta persona dispone de todo lo que se necesita para cumplir su objetivo, que es reanudar la relación, ¿sí? Claramente, con sus recursos que son la labia y la capacidad de convicción, ¿bien? Tiene muchas iniciativas y visión a futuro con vos. Y, bueno, tiene también mucha habilidad para seducir y va a trabajar en la relación. Porque siente que tiene mucha y gran capacidad de amor. Sintió que estaba atado de pies y manos, su mente, que no podía hacer nada y que tenía competencia fuerte, ¿sí? Pero no pierde la fe, no pierde la fe. Independientemente de esta situación, quizás ya estés en pareja. Y, bueno, claramente esta persona está atada de pies y manos porque, bueno, cuando alguien está en pareja como que no quiere mucho entrometerse en esa situación, ¿sí? Es difícil, es difícil ganar ahí. Pero no pierde la fe, al contrario. Esta persona sigue pensando que te va a reconquistar. En cuanto a las... ¿Qué hará al respecto, sí? Para este mes, me sale la carta de los condicionamientos, ¿sí? Bueno, habla mucho sobre esa lujuria que claramente siente por vos. O esa seducción. Suele confundirse muchísimo lo que es el amor verdadero con la, no sé, adicción a esa persona. O, a ver, estoy buscando otro objetivo calificativo en mi mente, pero yo podría decirte que esta persona realmente tiene un apego muy grande emocional, ¿sí? Y, bueno, cuando sale este arcano mayor de los condicionamientos, nos habla sobre, que es el diablo, ¿sí? Nos habla básicamente de las pasiones. Y, bueno, yo no sé si es amor puro el que siente por vos, pero es un constante deseo de lo que ya vivieron. Aunque esta persona quizás ya pasó, aunque vos ya quizás pasaste página, Piscis, esta persona claramente no. Y tiene muchísimas ganas de sentir lo que sintió en el futuro, en el pasado, perdón. Aunque eso ya haya quedado ahí, en el pasado, ¿sí? Pero, bueno, claramente esta persona tiene muchos deseos, ¿sí? Y, bueno, habla mucho de las relaciones de codependencia, claramente. Me acompaña la lectura en el arcano, perdón, el arcano menor, el as de oros y el seis de copas, ¿bien? Bueno, acá habla sobre que esos sentimientos que tiene, los quiere llevar a la práctica. Tiene muchas ganas de entregarte el corazón. Sí, acá se ve una persona que le entrega la copa llena de sentimientos. Es una copita con una flor, así que ahí hay vida. Y, bueno, quiere entregar eso. Te quiere entregar eso, claramente. Y lo veo algo muy pronto, porque me sale el as de oros, que es el inicio. Y materialización de un deseo de algo que quiere llegar a materializarlo. A la practicidad, a que sea tangible. Yo creo que este ex aparece en este mes, claramente. Si sea correspondido o no, eso ya es tu decisión. Pero esta persona no da más. Le explota las ganas de decir lo que siente, ¿sí? Así que, bueno, Pisis, si no es correspondida o correspondido este ex. Y tenés que volver a dejar en claro la situación. Lamentablemente, yo veo mucha iniciativa para que esta persona aparezca ya. Y si es correspondido, me alegro por vos. Muchísimo, muchísimo. Así que, en cuanto a la lectura, no es mi situación, claramente. Pero bueno, si vos sos de Pisis y te sentís que conectaste conmigo, te invito a que dejes en la descripción el comentario que quieras. Me encanta leer todos los comentarios, mientras que sean constructivos y claramente bien intencionados. Los espero en el próximo streaming en vivo. No se lo pierdan, lo voy a hacer hoy a la noche. Están todos invitados, invitadas. No te olvides de darme tu apoyo con ese like. Si todavía no te suscribiste, aprovechá, celo ahora y unite a la familia Supernova. Nos estamos viendo en el próximo video de Ex-Pareja. Espero que te haya gustado la lectura y que tengas un día hermoso. Te mando un beso, Pisis. Hasta luego.